Tras el llamado de atención que la Organización Mundial de la Salud le hizo hace unos días al presidente de la República Unida de Tanzania, John Pombie Joseph Magufuli, por haber afirmado contundentemente que la actual pandemia del COVID-19 es solo un show creado por parte de los grandes y poderosos gobiernos del mundo, este no demoró en responderle, con un mensaje que dejó en claro, que pase lo que pase, él no se retractará y que se mantendrá firme en su postura. Además agregó, que él no se dejará intimidar por ningún gobierno, organización, un hombre poderoso, y que a pesar de las miles y miles de calumnias y ofensas que sobrevendrán contra su persona, él siempre seguirá en pie de lucha hasta el final, es decir, hasta descubrir la verdad, de esa falsa y embustera pandemia, llamada, COVID-19. Finalmente dijo, que está 100% seguro, que aquel virus, no nació ni creció de la nada, sino que fue creado en un laboratorio altamente tecnológico, por un grupo de científicos de diferentes nacionalidades con altos conocimientos en virología, los cuales fueron pagados, por alguna secta secreta y oscura.